Hola niños, espero que se encuentren muy bien para poder escuchar esta tercera clase de lenguaje y comunicación. En esta ocasión el objetivo es leer y comprender textos apropiados a su edad, además de identificar los tipos de texto y su estructura. Vamos a aprender. Existen varios tipos de texto, lo vimos en el video anterior, los textos literarios y no literarios. Esta vez vamos a trabajar y vamos a reconocer los textos no literarios. Observemos. ¿Recuerdan a qué tipo de texto se refieren estas imágenes? A un afiche. Muy bien, para el niño que se acordó. ¿Qué es un afiche? Los afiches siempre los encontramos en lugares públicos. Un afiche es un texto escrito que expresa ideas o promociona algún producto a su fin de convencer al lector. Por ejemplo, artículos de alimento para animales, para mascotas, una película. Para poder decirnos que el agua es escasa. Las partes principales del afiche son el título, la imagen y el eslogan. El afiche debe ser llamativo y entenderse a primera vista. El título debe ser fácil de entender. El eslogan debe ser fácil de entender. Y la imagen puede ser foto, recortes o dibujos. También deben ser imágenes que te llamen la atención, pero que no recarguen mucho el afiche en sí. Identifiquemos las partes de una ficha. Bien, ustedes lo hacen en su casa, lo anotan en su cuaderno. Hay un anuncio de Coca-Cola, de Sabori y de una agrupación de mujeres. La noticia también es un tipo de texto no literario. ¿Quién recuerda lo que es una noticia? Escríbanlo en su cuaderno. La noticia es... Un texto informativo, que su propósito es informar al público acerca de un hecho importante, relevante. También tiene partes. Y sus partes son el título, el cuerpo y la fotografía. El título en este caso, en este periódico, es Exótica tortuga siamesa. Causa furor en un acuario. El cuerpo vendría siendo todo lo que se está informando acerca de estas tortuguitas siamesas. Y la imagen, es esa bella imagen donde la tienen en sus manos una persona, a estas tortuguitas que nacieron siamesas. Nacieron unidas por su caparazón. Las noticias, las noticias podemos encontrarlas en los diarios, revistas, en alguna página de internet, en la televisión. Acá podemos ver y podemos identificar una noticia con su título, invita a colecta por niños con cáncer, la fotografía de la persona que está recolectando y el cuerpo donde nos está informando a través del escrito cuándo se va a realizar esta colecta y a quiénes están invitando a cooperar. Ha llegado carta. ¿Para quién? Para los niños de tercero. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una carta? Escríbanlo en su cuaderno. Excelente a los niños que se acordaban que la carta es un texto informativo que se escribe con un propósito, comunicar ideas, pensamientos, sentimientos de la vida cotidiana o de nuestras experiencias vividas. La estructura de la carta siempre debe tener una fecha, un saludo a quien va dirigida la carta al destinatario, el cuerpo, el cuerpo siempre será lo que yo escribo, y la despedida con el nombre de quien escribió la carta y su firma. Existen dos tipos de cartas. Según el formato y a quién vayan dirigidas. Por ejemplo, está la carta informal, que es un texto que está escrito por una persona a un familiar, a alguien lejano, un amigo. Y esta carta es informal porque el tipo de comunicación que se tiene es de mucha más de confianza. Hay mucha más confianza al escribirla. En cambio, existe la carta formal, que es un texto dirigido a alguien específico, donde se comunica o se solicita algo. Y su lenguaje debe ser más cuidadoso, correcto y además respetuoso. Estas cartas pueden ser dirigidas a un director de banco, al director del colegio. Otro tipo de texto no literario es el aviso. El aviso tiene como propósito comunicarnos a algo, informarnos acerca de algo. Es el comunicado, es la notificación. Esto por lo regular va dirigido a varias personas, a muchas personas a la misma vez. ¿Ya? Con el nombre de una institución o persona de quien la está escribiendo. Ahí vemos tres tipos de avisos. Hay avisos también para vender algún artículo, un objeto, una propiedad. Hay otros avisos que nos avisan de las rebajas, de las alzas, de los cortes de agua, de luz. Otro tipo de texto no literario es la receta. La receta tiene dos grandes usos. El primero, una receta médica, que yo sé que muchos de ustedes han ido a médico, les han dado alguna receta para que la mamá la compre en la farmacia. Y ahí va especificado cómo le tienen que dar el remedio a los papás, cómo deben tomarse el remedio. Y también, por otro lado, tenemos la receta de la cocina, que aquí es donde nosotros preparamos muchas cosas ricas en la casa. Como lo dije antes, es un texto instructivo que va paso por paso explicando qué debemos hacer. La receta de cocina tiene ingredientes y además tiene una preparación. Aquí les dejo dos recetas por si se animan a hacerlas en la casa con la familia en este tiempo en que estamos todos juntos. Un paquete de galletas con sabor suave para realizar recetas de cocadas. Un tarro de manjar, coco rallado. También tenemos el completo a la matillana, que es el mismo completo típico que comemos acá en Chile. La invitación o las invitaciones, el propósito que tiene es comunicar a personas de nuestro interés sobre un acto o evento importante, como por ejemplo un cumpleaños, un matrimonio, un bautismo, para que ellos puedan asistir. Acá tenemos un ejemplo de una tarjeta de invitación. ¿Cuándo utilizamos nosotros este texto? Respondan en voz alta. Muy bien. Lo utilizamos para invitar a celebrar nuestro cumpleaños, el cumpleaños del amigo. Ahora les toca a ustedes trabajar en su cuaderno. Van a copiar la tarjeta de invitación que más les gusta y la van a completar recordando todo lo que hemos aprendido. Luego van a desarrollar una guía de trabajo que está adjunta a este video. Y luego van a completar las siete fichas técnicas que aparecen. Y van a completar con todo lo que hemos trabajado con los textos literarios y no literarios. Bueno niños, me despido. Un beso grande. Nos vemos pronto. Adiós.